El esfuerzo, el sacrificio que hicieron todos, sé que hay que tratar de abandonar eso, no se dejó de correr hasta el final, un partido muy duro, ellos lo plantearon muy bien, bueno lo principal es que se pudo ganar. Estás arriba en el acumulado, ¿cómo ves al equipo en este nuevo era de Barret? Bien, en realidad muy bien, voy a entender el mensaje muy rápido, así que gracias a Dios estamos en un buen camino, hay que seguir trabajando bien durante la semana, porque si viene también un partido muy duro de visitar. ¿Pero qué distinto les pide? Por ejemplo, a Cazulbo se le ve mucho más defensivo que antes. Sí, claro que sí, más que todo hay que estar muy ordenado, empezando desde atrás, para poder defender muy bien de la mejor manera, y muy compactos, tratar de ganar la segunda jugada siempre, y esa es la clave, esa es la clave, hay que seguir por ese mismo camino. Christopher, ¿cómo tomó el plantel este nuevo cambio de diligencia, de dueños en el Sporting? Se marca una nueva era acá en el club, ¿cómo ustedes lo han manejado? Bien, en realidad sin ningún tipo de problema, nosotros más que todo nos preocupamos en lo que vamos a hacer nosotros, ya los demás, los fuera del Camerín, pues ya son cosas de la emergencia, así que nosotros estamos muy enfocados en lo que es el fútbol, el deporte, y así que lo hemos llevado de la mejor manera.